¿Qué es el día 21 de este mes? Queridos hermanos, quiero también informar que el día 21 de este mes se nos viene la audiencia por el tema de la vacancia en contra del alcalde y los regidores y quiero informarles que luego de esa audiencia de repente nosotros como autoridades bien nos iremos o también bien nos quedaremos aún no lo sabemos pero quiero informarles que si de repente tenemos que dar un paso al costado lo vamos a hacer dignamente vamos a retirarnos así como entramos dignos y de pie y jamás de rodillas pero quiero que quede la lección para mi pueblo de decirles que esas medidas de un pequeño grupo de personas encabezado por el señor Magallanes Pachas quien todos sabemos es suegro del señor Edván Roncalcaro son los que lideran esta vacancia las consecuencias que va a pasar con la provincia son muy penosas porque una vez que se da la vacancia viene un desgobierno total viene un desgobierno total porque no crean ustedes que la asunción administrativa es inmediata y si hacemos algo de recuerto algo de recuento de repente hace unos meses atrás hubo también una vacancia en una parte del país y hasta ahora pueden lograr una estabilidad administrativa porque es así porque aquellos grupos que hacen la vacancia una vez que logran el objetivo ¿qué pasa? viene todo el aparato de poder de ese grupo de acondicionar a quienes van a asumir los cargos a sus bajos instintos a sus bajos propósitos personales y grupales pero quiero decirle que como alcalde el día que debo pasar al costado tampoco significa que me hubiera en mi casa a dormirme o qué sé yo voy a seguir siendo media política activa no voy a permitir que quien asuma el control del municipio y del pueblo tenga que hacer lo que ellos quieran o crean conveniente estaré desde el frente velando por lo que hemos dejado nosotros como gestión y lo que queda por venir simplemente se ejecute y se cumpla no verán a mí a un exalcalde que tenga que irme de repente a vivir a otro lugar o un exalcalde que de repente poco me importa lo que pasa del pueblo y que todos los días me pasee me pasee libremente no verán a mí a un exalcalde que estará siempre liderando al frente por la causa justa de su pueblo porque las cosas que tenga la rienda del pueblo simplemente las haga bien y correctamente no verán a mí a mí a un exalcalde 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 Gracias.